Yo me he dado cuenta que eres tú la que siempre estás ahí Cuando más lo necesito, en los momentos que estoy solo Cada vez que me deprimo, en los momentos de tristeza Tú me sacas una sonrisa, me has devuelto la vida Sin ti no puedo vivir, oh no, que yo te necesito Cuando no estás, te llamo a grito Por eso es si te quiero Que extraño mami mucho tus besitos Yo sé que tú me eres fiel Pero a veces te perdes un poquito Y te busco como un amigo Yo sé que uno me abandona, que estás conmigo en las malas y buenas Cuando me siento en un mar en lo bonito Por más el pensar, el estrés al momento, bajamos, pido de todo y canto Me voy en otra parte, ya no veo todo mundo viajando Mi sonrisa de felicidad en mi cara una vez más por estar contigo Nada más tenerte una recompensa en verdad Déjame decirte todo lo que por ti siento Lo que más me gusta es ti, reacciones por la cual la amo Me vacila, acariciaste, solas vio sobrepesarte Todo tu cuerpo, tocarte mi tiempo a ti, dedicarte Porque respiro tu aroma y me enamora Eso no es broma, es que tú me haces sentir que estamos solos en lo profundo No puedo vivir, oh no Que yo te necesito Cuando no estás, te llamo al grito Por eso decirte quiero Que extraño mami mucho tus besitos Así que tú me eres fiel Pero a veces te pierdes un poquito Pero a veces te pierdes un poquito Y te busco como un loguito Así que no puedo vivir, oh no Y que yo te necesito Cuando no estás, te llamo al grito Por eso decirte quiero Que extraño mami mucho tus besitos Yo sé que tú me eres fiel Pero a veces te pierdes un poquito Y te busco como un loguito En verdad, cuando no estás meta Tú eres la que yo quiero acercarte un poco a mi mamá Vente pa'ca Este flaco a ti te quiere Este flaco a ti te ama Y no lo voy a ocultar más Me importa serán que te uso un mil No solo aunque digan que por amarte Piensen que me he vuelto loco Que yo por ti me sofoco No me importa nada de eso Porque llego entre nosotros Una conectividad única Que pasas más allá Tú tranquila Es una mamá de Máximo Vodaje Oye, esto es para ti Eres mi vida Eres mi todo Yo soy el violento Con Yandy El talento que te mata Mr. Terror La Record Dj Raze El mecánico musical